Bienvenidos a un nuevo programa de edición especial coleccionista Hoy en nuestro programa voy a hacer un homenaje a mi actor favorito, el grande, el maestro, el que me enseñó todo lo que sé Estoy hablando de Luis de Funes, Luis de Funes Y hoy con él llega yo, un cadáver revoltoso Si, ya sé que pone jo, se pronuncia yo, eh, y que la perilla en francesa, yo, por joven Luis de Funes empezó su carrera a mediados de los años 40 Por mediados de los años 50 pasó de ser secundario a ser protagonista Y ya a mediados de los 60 fue cuando dio el salto y salió de Francia y sus películas se emitieron por casi todo el mundo Incluido en España donde se hizo también famoso por su saga de El Gendarme Joan, cadáver revoltoso, fue dirigida en 1971 por el director Jean Giraud Con el que ya había trabajado en muchas otras películas En ella también se encontraban Claude Jean Sack, que fue compañera de reparto con él en muchas otras Y de hecho siempre hacía de su mujer Y luego haciendo del policía Bernard Blier Otro secundario de lujo del cine francés Y la película ha sido distribuida por Ida Films Empecemos con la crítica avanzada Crítica avanzada Leemos Todas las zonas, idiomas, castellano y francés en estéreo Subtítulos en castellano Formato de pantalla 16.9 No pone cuál es el formato He de decir que el original de esta película era 1.66 Y extras Contiene filmografía Ala, más borde no se puede ser Y encima lo más cantoso viene ahora Fijaos bien en la carátula Este no es el poster original de Joe Este era el poster original de Joe Buscando de hecho la foto que quería poner de Luis de Funes para este programa Voy y encuentro esta foto ¿No os suena? Sí Lo único que han hecho es cogerla Y ponerle una mano con una pistola ahí en plan cantoso Comencemos con el visionado El visionado Nos tenemos que tragar como siempre el loguito y el aviso legal de Ida Films Y llegamos a un menú en 16.9 Con música de fondo de la película Vamos a poner la película Ey, espera, 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 un momentito ¿Esto qué es? ¿Estos créditos? ¿Estos créditos de dónde coño han salido? Que la peli es del 71 Estos créditos son de ahora, hechos con After Effects O bueno, After Effects o Pain Bruce del malo El título de la película está en español Pero todos los créditos están en inglés Y ya empieza la película La imagen está un poquito bastante antigua Tiene los colores bastante apagados Y he de decir que la indirecta tampoco está muy bien del todo Parece como si lo hubiesen dejado ya al sol durante años Yo me sé, pero yo... Pero eso sí, curioso El formato en el que se presenta es 1.78 Que es básicamente el formato del 16.9 Bueno, puede ser 1.77 o 1.78 Pero ese es el formato 16.9 Como os dije antes, el formato era 1.66 Yo lo que creo es que esta película se ha adaptado a 16.9 Entonces indagué un poquito Y descubrí algunas escenas de la película en 1.66 Las comparé y resulta que sí El formato original es 1.66 Lo que han hecho es adaptarlo a 1.78 Recortando los laterales para que cupiese a 1.78 Sí, lo admito Esta película está en formato recortado Sí, pero no creo sinceramente que debemos hacerlo con tanta fuerza Creo que David podría quedarse con Recortado Sí, sí, ahí se acerca más Si es 1.66 Dejadle en 1.66 Porque ya sabréis que cuando adaptáis 1.66 a 16.9 Se quedan dos bandas negras en los laterales Que sí Pero se pierden cuando lo pones en un televisor Os voy a dar una pequeña clase de historia ¿No os habéis fijado, por ejemplo En esas películas donde En los títulos del principio Los nombres se cortan las letras en las esquinas Pensarán ¡Ah, Dios, qué cutre, chaval! Que no han calculado bien y se les ha cortado Puede haber dos razones Una, que el formato no sea del todo el correcto Y obviamente se corte Y otra, por lo siguiente Te apuesto un millón a que si pones esa película En el ordenador Ese centímetro que faltaba en tu televisor Estará en el ordenador ¿Por qué? Porque sí ¿Y por qué digo porque sí? No sé cómo lo harán Pero cada vez que pones una película En un televisor Siempre se perderá un centímetro Por cada lado de la imagen Ese centímetro lo podréis recuperar En el ordenador Porque ahí sale perfectamente toda la imagen Pero en el televisor No tengo ni idea de por qué Perderéis siempre un centímetro a cada lado Por lo tanto, me parece una estupidez Haber tenido que recortar la película a 1,78 Perdiendo esos centímetros chiquitines Del 1,66 original Simplemente para poder adaptarlo A un 16,9 de DVD ¡Tronco! Y eso sí Luego mi indignación fue bastante grande Cuando al final Sale un The End Con la imagen congelada Y se va a negro Y ahí se acaba la película Yo tenía esta película en VHS Y tiene créditos finales Bueno, yo la versión que me grabé La tenía los títulos en inglés Pero eran completamente diferentes A los del principio Y a los del final Y claro, curiosamente Mi versión en VHS Duró 81 minutos La del DVD Dura 79 Casi 80 Pero eso que se pierde Se pierde por los créditos Que faltan ¡Venga ya! Pasamos al sonido Apague, apague Bueno, muy bien Pero escuche Es que entonces no veo nada Eso es lo bueno ¿Dónde está usted? Aquí, bajo la lámpara ¿M? No, debajo de la lámpara No es estéreo Es mono, obviamente Sorpresa Es el doblaje original De los años 70 No está mal de decirlo Luego vemos la versión original En francés Suena un poco antiguo Pero al final Tampoco está nada mal Pero así sigue siendo mono Eso sí Los idiomas no están bloqueados Pero es que es así Los subtítulos Son literalmente Copiados Del doblaje Y claro no es más que una bola de sebo Mucho de aquí Pero de aquí Nada Yo soy francés Estudio en el liceo Y estas películas Me las pongo en francés Porque las entiendo perfectamente Y muchas veces los subtítulos No tienen nada que ver Con la versión original Y ahí te das cuenta De que anda, mira Esto lo tradujeron mal Al doblarlo Pero no me seáis tan cutres De copiar directamente El doblaje Y decir Bah, seguro que se parece A la versión original Vamos a dejar esto Pasemos a los extras Vale, sí Tienes las filmografías De Luis de Funes Claude Zensac Y Bernard Blier Pero cuando las pones Encontramos algo impresionante Luis de Funes Sí, dije que empezó su carrera A mediados de los años 40 Luis de Funes murió en el 83 Pero hasta el 82 Siguió haciendo películas Ves la filmografía Y solo están los primeros Títulos de finales De los 40 Sí No busquéis Solo está esa página Pero es que te quedas Como diciendo Pero si está en el 71 ¿Por qué no sale la filmografía? O sea Es que te quedas Joder, que poca de trabajo se hizo Pues hizo mucho más Y luego encima Ya es mucho mejor Cuando vamos a las de los otros dos La de Claude Zensac Y la de Bernard Blier Son las últimas películas Que hicieron ellos Esto al contrario de Luis de Funes Estas empiezan por las últimas Y tampoco continúan O sea Se acaban en un punto Cuando te das cuenta Buscando en internet Que estos dos hicieron también Muchísimas películas Eso sí Claude Zensac Es la única que le sale En la filmografía Esta película Alucina Encima lo más cantoso Es que la música Que oís de fondo Está cogida directamente De la película Porque oyes hasta los ruidos Y es que encima Son diferentes Porque si recordáis Las de Luis de Funes Salieron los años Entre paréntesis Aquí no Aquí salen ahí Separados Con un espacio Y es que se nota Que esto es Un copia y pega Muy señor mío Así que después de todo esto Pasamos a nota por mi cara Nota por mi cara La imagen Vale Está en formato Recortado De 1,66 a 1,78 Simplemente para adaptarla A 16,9 Y es decir tampoco Que la imagen sea Lo mejor del mundo Colores apagados La definición No es gran cosa Podrían haberse la currado Un poco Bastante Y es que encima Lo más gracioso Es que los títulos De crédito Nuevos Tienen mejor calidad Que el resto De las imágenes Lo siento Se llevó un Suspenso El sonido Es decir que se oye bien Es un mono normal Y corriente Y se puede disfrutar Porque son los originales Y eso es lo que mola Que no te quiten Lo original Se llevó una Probarpa Los extras Filmografías No selectas Sino incompletas A posta Por no querer Ponerlas enteras Suspenso Así que En general Lo siento Pero esta edición Se merece algo Mucho mejor Se lleva un Supenso Y hasta aquí El programa de hoy Podéis inscribirnos Aquí Como siempre Y estaremos encantados De leer como siempre Vuestros correos Nos vemos La semana que viene Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!